Bien, buenas tardes Junior Carmenero, integrandose a Los Leones del Recorrido, debutará esta noche. ¿Tus preguntas? Esteves. Ramón Esteves, Deportes en Línea Junior, ¿qué tan en forma estás? ¿Y hasta cuándo te la tengas que estar con el equipo de Los Leones? Me siento bien, he resaltado físicamente, me encuentro aquí con Los Leones del Recorrido. No sé todavía hasta cuándo vea tajo, pero sí, me estaré jugando. Creo que voy a ir inmediatamente con la reunión de los Leones del Recorrido. Lara, Deportes. Junior, anunciaste que iba a debutar el 21 porque el proceso se adelantó. ¿Qué produjo ese adelanto con Tampa? ¿Y si te puso algunas limitaciones con relación a la defensa, partido consecutivo? ¿Qué está hablando sobre eso? Sí, se adelantó en el 21, se adelantó el proceso. Estamos aquí dando lo mejor propuesta para el equipo. Fue totalmente de repente. Voy a debutar, si lo permite, contra el 21-16. Pero sí, se adelantó una semana antes. No sé, eso es nada de cambio, nada de cambio, sino es aquí con Los Leones más temprano. Junior, llegar a este equipo de Los Leones en esta circunstancia, pues quizás te da un ingrediente más para querer aportar al equipo. ¿Qué habló el gerente para cambiar y acelerar a quizás todos estos procesos, con los tiros, con el equipo? Mira, no sé, la verdad, no tengo esa información. Juján me llamó ayer, estoy en realidad, hoy, no tengo esa información. Ellos son los que hablan con el presidente, la mayoría de la Liga, no tengo esa información. Preguntas, preguntas. Preguntas.